¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Iba a decir un domingo más, pero no, porque es un vídeo entre semana y es que me acaba de llegar hace escasamente media hora la nueva Swiss Spirit Special Edition 2020, esta que estáis viendo aquí y que tanto, tanto, tanto me habéis preguntado por ella en los directos de los sábados. Por cierto, os recuerdo que los sábados tenéis directos siempre. ¿Dónde? Ahí es donde me tenéis que hacer todas esas consultas que me mandáis por email, por Instagram y por un montón de sitios que no contesto. Así que por los directos os contesto a todos. Bueno, pues como os explicaba un poquito por encima en esos directos, esta es la segunda edición, la segunda pieza, el segundo año de esa colección nueva llamada Swiss Spirit. Voy a poneros en situación antes de enseñarosla, y es que el año pasado Victorinox se sacaba de la manga una nueva edición especial. Sí, otra más, vale. Bueno, esto daría para un vídeo. Y fue la Swiss Spirit Special Edition 2019. Tenéis vídeo aquí en el canal, por supuesto. Esta edición, voy a abrirla y enseñarla muy, muy rápido, para que os acordéis de ella, fue limitada a solamente 5.000 piezas, ¿vale? Y solo salió a la venta en las tiendas oficiales de Victorinox por todo el mundo, pero en las tiendas oficiales de Victorinox, por lo que aquí en España fue imposible conseguirla, ¿vale? Ahí la tenéis muy, muy chula. Una Evo con cachas en madera y el grabado de Edelweiss, ¿vale? De la flor de la planta tan típiquísima suiza. Bien, pues como os decía, salieron a la venta solamente 5.000 piezas, solamente en las tiendas oficiales de Victorinox, y aquí en España no llegaron. A América sí que llegó alguna partida, obviamente, a las tiendas oficiales, pero aquí no. Y este año ha cambiado, porque esta Swiss Spirit 2020 sí que va a llegar a España. Luego os contaré dónde podéis haceros con ella. Así que, si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, solamente tenéis que esperaros, como siempre, a después de la intro. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí. Vamos a ver, ahora sí, esta Explorer Swiss Spirit Special Edition 2020, que como veis, viene dentro de esta cajita de cartón duro, bastante resistente comparado con otras ediciones, pero es verdad que ya la tenemos como un poquito vista, ¿no? Recordaréis que en este tipo de caja, como acabo de enseñaros, venía la del año pasado, también vino aquí la Untun Spirit, ya sabéis, la de Lemon, esa naranja tan chula que tanto os gustó. Luego, en una caja como esta, pero de otro color, también vino la Man on the Moon. Entonces, bueno, parece que han cogido la manía de sacar estas ediciones especiales en este tipo de cajas. Repito, a mí me gusta, es una caja dura y que no se machaca tan fácil como otras ediciones, pero bueno, también nos gusta que Victorinox innove. Ahí tenéis la referencia, Explorer Swiss Spirit 2020, la referencia de la pieza, muy chula. Ahora, sabéis que esta parte de aquí me gusta porque ha cogido los elementos, los motivos suizos que llevan impresos en la navaja y me gusta mucho, me parece como muy llamativa, ¿no? Vamos a poner esto por aquí y vamos ahora sí, chicos, a abrir la cajita, donde nos encontramos ese certificado especial, llamémoslo así, que nos dice que somos o que hemos comprado la nueva Explorer Swiss Spirit Special Edition 2020. Algo que me ha llamado la atención es que este año no es limitada a un número de piezas. O sea, sí es limitada, pero no han dicho de manera oficial a cuántas están limitadas. De hecho, existe un documento oficial de Victorinox, que es el que pasa a los distribuidores, donde pusieron exactamente en el apartado de limitadas a cuánto, pusieron hasta que se acabase el stock. Entonces, ¿es una pieza limitada? Sí, pero no se sabe a cuántas piezas. La del año pasado, ya visteis que era 5.000 y esta, pues no pone nada. Y eso un poco, no sé, no entiendo por qué. Yo me hubiera gustado que pusiesen 5.000 o 10.000, pues ya está, y sabemos cuántas hay. De esta manera, no sé por qué, este año no lo han hecho así. Así que nada, certificado oficial de que hemos comprado esta pieza. Vamos a ponerlo por aquí. Y ahora sí, chicos, toca admirar esta Swiss Spirit Limited Edition 2020, que es verdad que es una pasada. Cuando se filtraron las primeras fotos, yo ya la había visto, pero muchos de vosotros empezasteis a preguntarme en los directos qué pasaba con esta pieza, que si me gustaba. A mí me gusta todo, menos, ojo, hay que decirlo, el precio. El precio yo creo que va a ser un poquito caro, ¿vale? Rondará entre los 75 y los 80 euros. Es una pieza muy bonita, es una edición especial, que por otro lado no sabemos a cuántas está limitadas, y eso me mosquea bastante, no me gusta. Y luego también decirlo, que es una navaja un poco de publicidad. O sea, esto, tanto, o sea, esta edición Swiss Spirit no deja de ser para eso, para recordar, para rendir homenaje a todo lo suizo, a todos los motivos suizos que existen, ¿no? Entonces, por lo tanto, no deja de ser una pieza de publicidad. Una pieza de publicidad que supongo que funcionará muy bien en Suiza. Tú llegas a una tienda, ves esto, y qué mejor recuerdo de Suiza que llevarte una navaja suiza con los motivos que vamos a ver. Pero, sigo diciendo que va a ser una pieza cara. Luego os diré, repito, dónde conseguirla, pero va a ser una pieza cara. Bueno, vamos con ella, chicos, no me enrollo más. Vamos a poner la cajita por aquí, y vamos a cogerla porque realmente es increíble. Es preciosa, es muy, muy bonita. Como edición, como diseño, me gusta mucho, pero ya os digo, hay cosas que no. Chicos, cachas blancas de 91 milímetros, modelo Explorer. Explorer, en este caso, tiene 19 funciones, lo que sería una Explorer Plus. La Explorer normal tiene 16 funciones, 3 funciones menos, pero esta tiene 19 funciones. El diseño que se ha hecho es un diseño hecho a mano, y lo que han querido hacer con él es rendir homenaje ilustrativo a todo lo suizo, ¿vale? A todo. Como os digo, el diseño fue hecho a mano y celebra los símbolos nacionales más recomendados o más renombrados de todo el país. Ahora lo vais a ver, porque obviamente esta navajita tiene dos caras, ¿vale? Muy chulo, me gustan mucho las cachas blancas cuando trabajan en ellas. Me gustaron mucho la cara Elsener con cachas blancas. Una de las piezas que sabéis que hablamos a veces en los directos es la 500 millones. Me encantan las cachas blancas con ese tipo de diseños, y esta no iba a ser menos. Repito, me parece brutal. Aquí, en la cacha superior, vemos el escudo, plateado como no, la palabra Switzerland, Suiza, y aquí vemos los Alpes suizos. O sea, tan tan significativos esos Alpes suizos, en este caso nevados, y con la bandera suiza, pues ahí, en la parte más alta del pico, ¿no? Me encanta. O sea, la parte delantera de esta navaja me parece brutal. Muy significativo. Si había que escoger algo para poner aquí en esta navaja, obviamente los Alpes suizos. ¿Por qué no decirlo? O sea, vámonos a la parte de atrás, donde aquí ya empezamos a ver cosas importantes. Y son todos los motivos suizos que, como antes habíamos hablado, ¿no? Bueno, eso a todo lo suizo, ese homenaje ilustrativo a todo lo suizo. Vamos a empezar viendo todos estos dibujos, que repito, se han hecho a mano, y luego se han puesto en la cacha, comenzando por la parte superior. Y es que ahí arriba, como estáis viendo, veremos un barco, ¿vale? Ese tipo de barco se hace viajes por los innumerables lagos que hay en Suiza, y sobre todo, yo lo he visto en Brunen, ¿vale? Es un barco turístico, con esa bandera de Suiza, y ya os digo, yo lo he visto en Brunen, y es una pasada. Yo, por falta de tiempo, no monté en él, no subí, pero vamos, seguro, seguro que haré otra visita a Suiza, y seguro, seguro que me voy a subir en ese barco, porque me parece espectacular. Esos paisajes, esos, o sea, increíble. Vamos con el segundo motivo suizo, y sería la lucha suiza. Realmente, sabéis que salió una navaja, una Classic Limited Edition, con la lucha suiza, y fue, yo creo, que la que menos me gustó. Bueno, pues es algo muy representativo también de Suiza, y obviamente aquí habría que meterlo, digo yo, ¿no? Vale. Aquí, en la parte derecha, pues vemos una fondue. Vemos una fondue muy típica también, una fondue de queso, el queso suizo, quien no conoce el queso suizo, bueno, pues ahí está, una fondue también muy representativa. Aquí tendríamos una cabra montesa, supongo, más o menos, ¿no? Un animal típico de los Alpes suizos, y también tenía que estar aquí. Llegamos a la, yo creo que al motivo más importante, o el que más nos gusta de todos los que hay aquí, y cómo no, es la navaja suiza. Estamos aquí por Victorinós, y en esta navaja, cómo no iba a haber una navaja suiza. Así que ahí tenemos, cómo no, una Spartan, sí, sí, una Spartan, una Spartan o una Turis, no sabemos por las proporciones, ¿no? Pasamos al siguiente motivo suizo, y cómo no es el reloj suizo. O sea, ¿quién no sabe que en Suiza se fabrican relojes, y que son un referente en el mundo de la relojería? Pues un motivo, un reloj suizo, tenía que estar aquí, sin ninguna duda. Pasamos al siguiente motivo, y es el queso suizo. O sea, el queso suizo, daros cuenta cómo quieren al queso suizo, que sacan navajas ediciones especiales para fomentar el queso suizo en Suiza. O sea, ¿qué más deciros? ¿Quién no sabe que en Suiza hay queso? Pues ya está. El siguiente motivo es este que estáis viendo aquí, y es un señor con algo en la boca, llamémoslo así, ¿no? Pues ese algo en la boca es el llamado, en alemán, Alphorn, ¿no? El cuerno alpino. Se llama también trompa de los Alpes, ¿vale? En su lengua oficial en alemán, como os digo, se llama Alphorn, y es un instrumento de viento que consiste en un largo tubo, como estáis viendo, de forma cónica, que suele medir entre 3 y 4 metros, ¿vale? Aunque incluso los hay más cortos, pero también más largos. Muy típico también, muy representativo de la cultura suiza. El penúltimo motivo sería, cómo no, la flor de Delweiss, típiquísima de Suiza. Creo que también la hay en Austria, pero típiquísima. Ya sabéis que la Spirit del año pasado, como habéis visto, el motivo principal era ese. Bueno, el único motivo que llevaba era la flor de Delweiss. Y como último motivo, aquí en esta cacha podemos ver, cómo no, el chocolate suizo. O sea, ¿quién no conoce el chocolate suizo? Típiquísimo de Suiza. Es verdad que, bueno, quizás el barco, de cara a los que no somos suizos, ¿no? De cara a si nos preguntan. Oye, Marcos, ¿qué es lo primero que piensas cuando hablan de Suiza? Cuando te dicen algo de Suiza. Hombre, pues el barco no me acordaría, obviamente, porque si no has ido por allí, pues no te resulta familiar. La lucha suiza, por supuesto, tampoco. La cabra tampoco. Entonces, hombre, yo creo. Chocolate. Lo más típico, ¿eh? Chocolate. Queso. Navaja suiza. Y relojes. Eso para mí serían los cuatro motivos más importantes. Y como no, por supuesto, pues los Alpes suizos. Vamos ahora sí a ver esas 19 funciones de esta Explorer Swiss Spirit Special Edition 2020, que como antes os decía, equivaldría a una Explorer Plus, ya que tiene tres funciones más que la Explorer normal. Voy a hacerlo de manera rápida. Ya sabéis que no me gusta mucho enseñar todas las funciones de estas ediciones especiales, porque creo que estáis más que acostumbrados a verlas, pero obviamente hay que enseñarlas, y así veréis de nuevo, admiraréis en todo su esplendor, el maravilloso diseño de esta Explorer. Hoja grande, chicos, que vamos a cerrar. Como no, aquí tendríamos la hojita pequeña de Victorinos. Vamos a pasarnos a este lado, donde tendríamos las maravillosas tijeras de la marca. Ahí está. Cerramos. Aquí tendríamos la lupa. Lupa de Victorinos. Lupa que para muchos, pues se entretiene mucho con ella, y otros que, bueno, no les... ¿Qué hago? No les da mucho más. Pero obviamente, si a este lado tenemos lupa, aquí enfrente, destornillador Philips. Cerramos. ¡Yepa! Cerramos, 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 y aquí tendríamos el abrebotellas con desaislador de cables y destornillador plano grande. Cerramos otra vez. Aquí tendríamos abrelatas con destornillador plano pequeño. Y nos pasamos a la parte de atrás, donde tendríamos, aquí como no, el punzón escariador, en este caso con ojal. Tendríamos el gancho, que ya sabéis que desde hace unos vídeos digo que es la mejor herramienta del mundo. Un poco con ironía, ya sabéis, ¿vale? Respetando a la gente que la usa, o que lo usa, mejor dicho. Y aquí tendríamos, chicos, el destornillador, perdón, el destornillador pequeñito, que sería esa función plus, o sea, extra, plus, que no trae el explorer normal. El sacacorchos, aquí a este lado tendríamos, ahí está, el alfiler, ¿vale? Otra función extra, al ser esta navaja, repito, como una plus. Y las últimas cuatro funciones, en la parte delantera, tendríamos las pinzas de Victorinox, la anilla, y en la parte trasera tendríamos el palillo de Victorinox, y como no, la última función, que también es extra, que sería el bolígrafo de presión. 19 funciones para esta Explorer Swiss Spirit Special Edition 2020. Pues nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta Explorer Swiss Spirit Special Edition 2020. Como ya sabéis, todas las novedades que Victorinox saca a la venta, las tenéis aquí, en vuestro canal favorito de Victorinox, en Big Spain. Recordaros también, que si os ha gustado el vídeo, y realmente valoráis eso, que todas las novedades las tenéis aquí, primero que en ningún sitio, no olvidéis dejarme un like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba, activad la campanita, y recordad que estamos en la cuenta atrás para llegar al vídeo especial 40.000 suscriptores, que ya estamos ahí. Y ahora sí, ha llegado el momento de revelaros dónde podéis haceros con esta Explorer Swiss Spirit 2020. Pues chicos, ¿dónde si no? Aquí, en Cuchillería Gómez de Pamplona, ya que en las próximas semanas esta Explorer llegará a España y por supuesto, repito, podréis conseguirla a través de Cuchillería Gómez, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Por cierto, acordaros del código de descuento del 10%. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Big Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox. Esta se va ahora mismo para la vitrina. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!